Pues gente, hoy os traigo la arma más infravalorada y con mucha diferencia de todo Warzone Estoy hablando del fusil de asalto SVA 545, pero en modo semiautomático Que no sabéis lo duro que pega, mirad esto Y como habéis visto, pega super duro, pero aquí viene lo más interesante, ¿vale? Aquí tengo el fusil de asalto SVA 545 y voy a pegar un full auto en modo automático sin controlar el retroceso, ¿vale? Y como veis, bastante retroceso vertical y bastante retroceso horizontal Que se me ha ido todo a la mierda Y ahora la pongo en modo semiautomático y voy a gastar todo el cargador sin controlar el retroceso Mirad esto, gente Como veis, es un auténtico láser y además, como ya sabéis, en modo semiautomático Además tiene más daño Y como habéis visto, no hace falta ni controlar el retroceso porque van todas las balas rectas Así que tenéis que probarla Os voy a dejar una partidaza con la SVA 545 Y si queréis la clase, la tenéis al final del vídeo ¿Una? ¿Batido ese? Batido Voy a pushear Un poquito Vendrá auto-res el tío, ¿eh? ¿Ahora? Ah, lo tiene que tener auto-res ¿Cómo estás tú? Pues este era el que estaba nuestro equipo Mucha gente delante Conmigo No hay dinero en tienda Wink compró No, ahí para comprar huevo No lo tiro entonces, ¿eh? Hay tienda pero Mucha gente delante Cuenta que también, en amarillo 8 pasos Aquí a la derecha, José, creo Son dos No entro Este muerto Uno muerto aquí Yo doy la vuelta, José Que hay dos partes Más gente aquí, en amarillo Más gente en el edificio delante, José También, en amarillo Aquí es el mortero, ¿eh? Me ha quedado uno Me ha quedado Ah, no Me hacía igual Porque yo no le daba a él, tú Más gente en el mapa táctico Dadle escasa Como izquierda aquí Una ahí Mucha gente aquí Ha batido ese Junta derecha Aquí Cracket Voy a pushearle al tío ese Gente en la torre, Tabel El gas se acerca De controles Ahí tenías a uno No sé qué ha hecho Muerto, muerto Todos conmigo yo Conmigo Ha batido este Tengo gente debajo de mí Tengo gente aquí En uno Argo Hostias Estoy pensado con el win En mi casa tengo gente, seguro Cien por cien Estoy subiendo Nada, tío Deje de nadie Tiro a radar por táctil Delante Una bala Voy a pushear Oh, tío Qué mala suerte, tío Mucha gente en la caja, eh ¿Qué pasa? ¿Esplendar al cristal o qué? Hombre Hombre ¿Dónde? Pucho Creo que aquí abajo, tío Puesto uno Puesto tres Vale, buena Buenísima Me ha astoneado la perra, tío Buena Me pega el cuchillo Mantido Pompis, eh Arriba Una arriba, creo Vario Antiragreal Compi conmigo Aquí delante Muerto Vale, equipo Esto es altito La que me ha liado Gente delante Gente por izquierda Voy Un borde de zona Están ahí en azul Enemigo desciende en la zona Que cae muerta ¿Serio? ¿Qué pasa? Bien hecho Bien hecho Tenéis el rato del pelotón en el mapa táctico Dadles gaza El gas avanza Nueva zona segura marcada Marcar el resto de operadores del pelotón Dadles gaza Está volando, ¿no? Está volando, ¿no? Ese Estoy aquí Gua, esa hay Bien También Con nada Uh, ahora se lo lava Atención Aún quedan compañeros Fuera de la zona segura En cuatro partes Tres Venga, estoy aquí Atención UAUB Abandona la zona No, 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 no Está así, ¿no? Objetivo abatido Marcamos al resto Bien hecho No, 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 no Se veis el resto del pelotón en el mapa táctico Dadles gaza Se habrá loteado el perry este Más luego el delante No muerto aquí ¿Lo tienes por ahí, Galgo? Sí, lo tengo aquí Es el último Ni idea de dónde Está aquí Lo voy a cuchillo Buena Es una victoria completa Os recomiendo dirigiros a la zona segura